Con un acto cultural en el Centro de Convivencia Ciudadana, Sonson se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este evento hace parte de las diferentes actividades que se vienen realizando durante el mes de marzo con motivo de la Semana de la Mujer Sonsoneña. No es una celebración, es una conmemoración en donde se busque cada día en estas fechas resaltar la labor de la mujer y la ganancia de espacios en el medio. En donde la mujer empiece a tener los mismos derechos que tenemos todos los hombres y en donde se les respeten de igual manera. Y de esta manera sean reconocidas en la sociedad como unas luchadoras que han trascendido desde la historia y que han logrado grandes metas sin importar las dificultades. Desde el primero de marzo estamos haciendo unos tipos de acciones que van enmarcadas en siempre reconocer la labor de la mujer y sobre todo los derechos. Porque en este momento no estamos celebrando ni estamos en fiestas sino que estamos conmemorando el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Muchos son los que piensan que la conmemoración del Día de la Mujer es una celebración alegre y reivindicativa, pero su origen dista mucho de ello. Lo que se recuerda cada 8 de marzo es la matanza por parte de la policía de 120 mujeres trabajadoras de una fábrica textil en Nueva York que marcharon por defender sus derechos. A lo largo de la historia son muchas las mujeres que han dado su vida, que han dado todo su trabajo para que hoy estemos acá conmemorando, para que las mujeres podamos votar, celebrar, salir a la calle. Y es lo que estamos pidiendo, una vida libre de violencias y derechos para las mujeres. En el municipio de Sonzón durante los últimos años se ha venido trabajando en pro de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. Para que ella tenga y sepa que tiene derechos al igual que los hombres. No se trata de que las mujeres sean más que los hombres, sino de que tengan igualdad de derechos. Se sabe que biológicamente no somos iguales, pero sí podemos tener el mismo reconocimiento y estar en los mismos ámbitos laborales y profesionales, personales que están los hombres. Dentro de los espacios creados en beneficio de las mujeres del municipio se encuentra la Mesa de la Mujer y la Mesa de Erradicación de las Violencias. Dentro de los espacios creados en beneficio de las mujeres.